Nacional está en la cancha y sentimos la emoción, ya se viene el relato, esto es espacio tricolor. En la radio donde gritamos los goles como vos, Javier Moreira, el relator tricolor. Nacional Luma. Pero vamos por esta jugada, 0 a 0, va Nacional por el gol. Armando Méndez, golpe de mano, la tiró para Zurino, cabecea y la peinada. Saca Sergio Felipe, golpe de cabeza, la pelota persiste en la media luna, le pega el Rafa García. ¡Gol! 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 ¡Golazo de Nacional el Rafa García! ¡El Rafa García con un semejante zapatazo de empeine para pudrirla contra el poste zurdo de Cristóforo. Contra el arco de Adón Porte, fue a festejarlo al banco de suplentes. Se besa el escudo, se abraza con sus compañeros. El Rafa García, que desde el clásico anda intratable. Marca, mete, contra Boston River, mete un pase de 40 metros. Y hoy en un partido cerrado, otra vez es el Rafa García que lo abre con un zapatazo tremendo. ¡Grande Rafa! Mete, juega, hace goles, cambio de frente. ¡El Rafa! ¡Nacional 1, Danubio 0 a los 15! ¡Al borde de los 16 del primer tiempo! Para seguir liderando el anual, para decir primero, solo se dé clausura. ¡Grande Rafa! ¡Nacional lo más! Y otra vez cuando el partido estaba cerrado, complicado nuevamente como el otro día. Con un pase de 40 metros para abrir a la defensa. Hoy con un zapatazo de afuera del área. Con algo que no nos tiene acostumbrado en su repertorio. Otra vez el Rafa García para Nacional pegar primero nuevamente la receta de este Nacional, de este nuevo Nacional, para ponerse en ventaja y pasar a ser ojalá. Ojalá Tricolores, amo y dueño del partido, nuevamente quedarnos con los 3 puntos. Viviste el gol con pasión Tricolor.